El Zunzun de la Calavera de Zamón Zoccha Monzoy Primera parte Diez La casa de la Pasi era una habitación espaciosa, con puertas a la calle y al patio interior. Una ventana sin cristales era clausurada al atardecer por dos compuertas de madera y se abría a la mañana como un bostezo. En el patio interior crecían matas espesas de ruda, paico, suico, quilquiña, llantén y otras hierbas medicinales. El arbusto de cedrón donde dormía el gallo daba sombra al arco del zaguán. El cuarto principal había sido habilitado para el velorio. Gruesas ramas de rosa pascua y de otras flores funerarias cubrían la caja donde había sido acomodado el cuerpo rígido del Néstor. Dos familias conformaban la principalía de la concurrencia, los escobar emparentados con los rosas. A la cabeza del ataúd se sentaba doña Selima Rosas, hermana de la Pasi. Y a su lado, una silla tapizada y vacía recordaba la ausencia de don Raúl Escobar, su esposo. A la izquierda del ataúd se sentaba don Ricardo Rosas con doña Carmelita, su mujer, y la egipciaca, su hija. Y al otro flanco, como enseñadas, se acomodaban las escobar, Hermelinda, Florinda y Graciela. No faltaba la familia de los lindos, ni don Óscar III, ni las hermanitas Morató. Vinieron, por supuesto, el Valois y el Huayna Platero. Habían llegado de la ciudad el mayor de los hijos de don Raúl, a quien por la barba cerrada le decían tatabelsu. Se dirigía discretamente a la puerta de entrada, barría con la mirada calle arriba y abajo, y no encontraba un alma. Venía después de muchos años a pasar vacaciones, y justo le había tocado la muerte del Néstor. Calculaba fácilmente que todo Pocona se hallaba rebalsando la casa de la tía Pacífica, el patio, el saguán y hasta el corral. Las hermanitas Morató dirigían el rosario y algunas letanías que garantizaban el descanso eterno. El Goik y el Orlando, hijos de don Ricardo Rosas, izaban un cordero desollado, que se conservaría así ventilado al menos mientras duraban los días de luto. Al pie del cordero, la sangre había formado un charco espeso como de arcilla. La bernita hinchaba los carrillos soplando por turno tres fogones, y la rosmeri se hacía reñir a cada minuto, porque no se daba abasto para atender a tanta gente. Se trataba no más del hijo más antiguo de Pocona, el primer nacido en esta villa noble y antigua, según confirmaba don Oscar Terceros. Pero no conseguía su propósito de desviar la conversación. La ausencia de don Raúl era por demás notoria, y don Ricardo se daba modos para hacer signos de pesos y tostones con los dedos, y para susurrar que a su cuñado le interesaba menos la muerte que a los negocios. Nadie se atrevía a decirlo de frente, pero por ahí el propio Ricardo lo había visto pasar temprano con el camión lleno de cerveza. La hermelinda misma lo atisbó de una rendija, y no se atrevió a pedirle unas cajas. Todos sabían al dedillo que vendría para todos santos. Todos estaban convencidos de que comprándole cerveza se ahorraban fletes, viajes y molestias. Pero a la hora de las horas cerraban sus puertas, y sin embargo a esas alturas se hacían pesar de no haberla comprado. Y coincidían en que seguramente la llevó al puente y la vendió a mejor precio. Ya eran como las diez, y nadie se atrevía a moverse. Las hermanitas concluyeron su rosario, y se partieron rosquetes y lampaganas a los velantes. La Pasi corría con la cuñi. Doña Selima calculaba que a las doce se echaría una escapada al cementerio a visitar a su mami la Rosita, llevándole los manjares que le ofreció la Pasi. Pero calculaba también que ese todo santos, nadie se movería del velorio por acompañarlo al Néstor. ¿Acaso mañana, día de los difuntos? Pero tampoco era probable. ¡Hasta mañana a las once no se moverá nadie! Coincidió la Pasi. En ese instante aparecieron en el rellano de la puerta el agapo y el Juancito. El primero se arrodilló frente al ataúd, y cambió las velas de cebo encendidas por los sirios de esperma que había traído. El segundo se entró de largo a la cocina. En realidad ninguno de ellos sabía por dónde comenzar. El agapito ocupó sin que le correspondiera la silla de don Raúl, y se quedó tieso como un señor de la sentencia. Y el Juancito trataba de llamar la atención del Valois. El Tata Belsu captó la ansiedad del Juancito. Y el Tata Raúl, ¿ha pasado algo? Preguntó. Está con los muertos. Balbuceó el Juancito. ¿Qué pasa con los muertos? Han bloqueado la carretera, y como pasó justito don Raúl, ahora no lo quieren soltar. Chicha están tomando en la puerta del cementerio. ¡Seguro que mi abuelo Agustín! ¡Ah! Y el Papa Raúl quiere su charango, y que vaya el Valois. Pero, ¿y el velorio? ¿Cómo lo vamos a dejar así al Tata Néstor? ¡Pero si el Tata Néstor está allí con el burro Diógenes! Exclamó el Juancito. Oyó la conversación el Valois. Se caló el sombrero, y sin pedirse arrastró consigo al Juancito. El Belsu entró por el saguán en busca del charango. 11. Nadie reía como el Valois, sobre todo tan oportunamente. En septiembre, para las fiestas del Señor del Consuelo, una desgracia había enmudecido los salmos de la procesión. De repente, Diógenes, el burro se aproximó demasiado a una piedra saliente de la casa del platero, y el Señor, que por costumbre iba montado en su burrito, se rompió el pie derecho. Lo menos siete años de maldiciones y presagios funestos comenzaban a entretejer las hermanitas Morató. Cuando al Valois comenzó a llegarle a pugiditos y desueños disimulados una carcajada, veía y lloraba friccionándole el pie al Señor del Consuelo, y consolando al burrito. El acordeón le silbó los últimos compases de terremoto de Cipe-Cipe, para que se reanudara la marcha. Y a una señal del Valois, la banda traída de Arani prosiguió el bolero. Poco más tarde, el Valois cedió modos para enyesar al Señor, que no sabía dónde poner la mirada de vergüenza. No fueran a creer que se había farreado en las vísperas. Lo propio ocurrió frente al zafarrancho que armaban los muertitos. El Valois soltó tal carcajada que no hubo finado que no se diera por aludido. Puso en el pecho el acordeón, y arrancó sin previo aviso una tonadita. La memoria de los muertos no funcionaba muy bien, ni sus voces sonaban frescas. Pero entre carrasperas y matracas, salió el coro de todos santos, invocando de labios de la memoriosa las coplas más antiguas. El Tata Belsu era el sorprendido. Una ingeniería en el exterior había adormecido en su imaginación estos recuerdos. Pero, por otra parte, el Valois juraba que el Señor del Consuelo lo castigará si antes vio a los muertitos tan alegres. Jamás habían traspuesto la rejal. Ese viejito bigotón apolillado de negro que abrazaba a don Raúl no podía ser otro que don Agustín Escobar y Mariscal, tronco de una dinastía de barbones ojosos y crespos como corderos. La sonrisa amplia de don Raúl olía a Culli. Pero don Acuti se sentía un tanto incómodo de presentarse a su nieto tan atildado con un terno con desecho de polillas. Con la mano libre se apretaba el bigote rogando a Dios que el pegatodo no le jugara una mala pasada. ¡Hijitoi, tu abuelo Agustín! presentó don Raúl con la voz blanda. ¡Abolito! ¡Pero si no has cambiado nada! Congratuló el tatabelso. Estás igualito que la última vez que te vi cuando festejamos tus cien años. ¡Ciento cuatro! corrigió orgulloso don Acuti. ¡Ciento cuatro que ninguno de ustedes ha de poder igualar! ¿Estos huesos? Se palpaban los húmeros. ¡Ya no se fabrican! ¿Y por qué entonces te moriste? Porque en este pueblo da lo mismo estar muerto que vivo, hijo. Ya todos se fueron a la ciudad y solo quedamos los tercos y los muertos. ¡Pero aquí estamos para vernos como en otros tiempos! Dudó don Acuti. ¡Nadie más muerto que el olvidado hijo! El baloiz era acosado por la memoriosa que le soplaba al oído una sarta interminable de coplas doctoreñas. ¡Micharango! ¡Micharango! ¡Pidió don Raúl! El Tata Belsu lo blandió y por un buen momento él y su padre trataron de igualar el temple de los instrumentos con resuelos de desagrado del acordeón, molesto por la informalidad de los borrachos que dejan el temple para cuando están ya del todo destemplados. ¡Mimimimimí! Gritó repitiendo al intento la nota para que de una vez la captara don Raúl. Pero estaba visto que cada movida de clavija don Raúl llapaba confidencias a su padre. El tono insistente de su reclamo alertó al baloiz. Como otras veces tendría que templar también el charango. ¡Dame mí! Repidió. ¡Mimimimimí! ¡Dame sol! ¡Sol, sol, sol, sol! Con el do final el acordeón ya gorjeaba solito y el charango reía cántaros porque el baloiz le rascaba la barriguita con un pico de colidrí. ¡No me estás reconociendo! Se acercó al Belsu doña Inés. ¡Soy doña Inésita Escobar Soriano! ¡Es tu tía, hijo! Presentó don Raúl. ¡Cordero de Dios como su padre! ¡Pero con barbas de chivo! ¡Ni siquiera viste a tu abuela! Protestó don Raúl. La Rosita se echó un último retoque de dientes antes de saludar al nieto. ¡Hijito! ¿A qué hora vendrá la Selima? Yo creo que a mediodía cuando se desocupe del velorio. ¡Pero si el tata ya está acá! Se asombró la Rosita. ¡Allí bajo el molle con el burrito! ¡Papi! Gritó el Belsu. ¡Aquí había estado el tata Néstor! ¡Uh! ¡Hace rato! ¡Incluso ya debe estar mareadito! El Balois abrió de par en par la boca y soltó un globo de colores que hizo enmudecer al acordeón y contener la risa al charango. ¡Pero cómo es esto! Protestó don Aguti. ¿Todavía no hemos servido chichaculla a las visitas? ¡A ver, una tutuma para el Balois y otra para mi nieto! ¡Se acabó! Sentenció la memoriosa. ¡Otra vez! Don Aguti se arrancó dos guías del bigote. ¡Tan pronto! No me están recordando. Terció doña Inesita. Soy Inesita Escobar Soriano Sánchez Mariscal. En mi velorio no faltó chicha. Los muertos callaron como si hubieran escuchado la trompeta del juicio. Incluso Medrano ya se asustaba y comenzaba a transpirarle la pelleja de las palmas, cuando don Aguti pronunció un nombre seco como un disparo. ¡Néstor! ¡Néstor! Del fondo de la sombra se acercó el tata seguido con Diógenes, a través de un callejón tenso y silente, donde solo se escuchaban cascos y pasos. ¿Sí, don Agustín? ¡Néstor, hijo! ¡Nos vamos a tu velorio! Doce Al calor de las cullis, el velorio del tata hubiera ensordecido un colmenar. Doña Selima de directora se había sentido un tanto ofendida de que el agapo ocupara el lugar de su marido, el notable del pueblo, cuando menos entre las rosas y los escobar. Pero el recato del agapo, muy bien se habla cuando cuenta su metida de pata, la sosegó y gradualmente fue desenfundando su mejor ziflería de repetición. La pasi no se quedaba en la competencia. Como abeja libaba comentarios de boca en boca en el cuarto principal y en el patio, mientras servía la culli. La chicha había ablandado las primeras tensiones y arraigado las asentaderas de los velantes. Es cierto que las hermanitas Morató y don Ricardo Rosas preguntaron por qué no llegaba el Raúl, si al fin era su deber presidir el velorio. Pero la certera severidad de doña Selima amnistió a su marido. Cuando desaparecieron el Balois y el Tata Belsu, no faltó ojo que registrara la decepción ni comentario que redundara sobre la ingratitud humana. Con todo, la ceremonia transcurría sin inconvenientes, cuando se escuchó la charangada que se acercaba cantando, coplas irreverentes en un coro de voces cascadas, que hacían curioso contrapunto de matraca y campanillas, con las voces de las cholitas pisorgueñas. Tras el primer pasmo, las velantes hicieron esfuerzos sobre humanos por no ceder a la curiosidad, bajo las fulminantes miradas de doña Selima y las hermanitas Morató, que no hubieran permitido semejante permuta de fiesta por velorio. Pero no se aguantaron demasiado. Cuando ya la curiosidad le hormigueaba incluso a doña Selima, la paz y se sintió con derecho de dueña de casa para averiguar quién turbaba la paz de los muertos, mucho más si en el pendón de su chichería había bordado un encaje negro. Más tardó en mirar hacia pisorga que envolver los ojos desorbitados y tartamudear penosamente. Los velantes se agolparon en la puerta de calle. Efectivamente, eran los muertitos encabezados por don Aputi, que abrazaba al tata Néstor prendido de la oreja de Diógenes, y en segunda fila la charangada flaqueada por la memoriosa, la Rosita y doña Inés, que hacía girar su sombrilla como pajarita borracha. Doña Selima y la Pasi se inflaron de orgullo, porque su casa se llenaba de todos los notables del pueblo, los vivos y los muertos. El Néstor fue recibido con salvas de aplauso. Don Oscar III gritaba, ¡Viva el tata Néstor! El Néstor, don Aputi y la Rosita recibieron las primicias. La Beatita se cobijó en los brazos de las hermanas Morató, sus sobrinas nietas. Mariposa nocturna, doña Inés volaba de grupo en grupo. No me están reconociendo. Soy doña Inesita Escobar Soriano Sánchez Mariscal. Don Agustín agitaba el brazo derecho como diputado de los tiempos de Ismael Montes, y dirigiéndose a toda su concurrencia, gritaba, ¡Macho el que se atreva a sacarme de este mundo! Las plorantes se acurrucaron a los pies del cajón, y se ganaron la culli con el sudor de sus ojos, recitando una biografía interminable del dueño del velorio, que rogaba a la pacífica permitir por esta vez la compañía de su contertulio. Precisamente cuando se acercaron al ataúd y el Tata cambió su propio rictus por una sonrisa de paz, viéndolo diógenes repetido vertical y horizontalmente, no pudo evitar un rebuzno que dejó los floreros de la paz. Luego el Néstor salió por la puerta interior del patio, y no sabiendo dónde acomodarse que la presencia del burro no estorbara, abrió sigiloso la puerta del corral, y allí se apoyó en el horno rodeado de las ovejitas, un poco avergonzado de estar a solas con su contertulio, y no saber qué decirle tanto más si el burro alzaba las orejas atentas. De no haber tanta gente en el velorio, acaso el Tata hubiera vuelto a sentarse en el saguán, apoyado de espaldas al cántaro. Pero pensándolo dos veces, si había un lugar en el mundo que ya jamás le pertenecería era ese. A menos que su alma penara, y se apareciera a Doña Pasi cuando salía de noche a orinar bajo el cedrón, por no alejarse mucho del dormitorio. En un velorio, sentenció Diógenes, el que más solo se siente es el muerto.